¿Cómo la nueva era se está infiltrando en el cristianismo? En la carrera para hacer más actual al cristianismo, se lo está limpiando de los mandamientos, porque muchos los consideran cargas pesadas, lo que deja la mesa servida al nuevo paganismo de la nueva era, porque no plantea exigencias de conducta. Esta penetración es poco percibida porque utiliza las mismas palabras cristianas, pero cambiando el significado. El desafío más serio para el cristianismo hoy en día en Occidente es una vaga religiosidad, que la mayoría de nosotros pensábamos que estaba muerta, el paganismo, pero que está viva en lo que las élites de Occidente predican y creen. El paganismo no es más que el predominio del espíritu humano, la religión en su estado caído. La palabra paganismo viene del latín pagani, de los campos o país de zonas urbanas precarias. La gente del campo era la última que se convirtió al cristianismo en el imperio romano, los últimos en abandonar sus raíces ancestrales de creencias precristianas. Hoy en día, por el contrario, la gente del campo es la última en abandonar el cristianismo hacia el nuevo paganismo, que florece en las ciudades con ropaje cristiano. Una demostración de la penetración de este paganismo es la herejía de hipermodernismo, que ha crecido en el catolicismo en los últimos años, que pregona que Dios es tan misericordioso que nunca habrá ningún castigo para los pecadores, porque perdona una y otra vez, aun cuando no nos enmendemos. Esto borra el aspecto de la justicia de Dios y desconoce la enorme cantidad de pasajes de la Biblia, que hablan del castigo, la justicia, la ira, etc. de Dios. También desconoce lo que la mayoría de videntes han recibido sobre la justicia de Dios, como por ejemplo, Santa Faustina Kowalska. Y se asimila, en este aspecto, a la tesis de la nueva era de un Dios que no exige una moralidad y donde todos se salvan. El hombre como nuevo Dios. El antiguo paganismo era una cosa mucho más grande que el nuevo. Había por lo menos tres elementos del anterior paganismo que lo hicieron grande, y los tres están desaparecidos en el nuevo paganismo. El primero es el sentido de la piedad, pietas, el instinto religioso natural de respetar algo más grande que uno mismo, la humildad que se da cuenta instintivamente del lugar subordinado del hombre en el gran esquema de las cosas. Moderación o templanza se fueron junto con esto. Esta natural modestia y respeto contrastan fuertemente con la actitud arrogante de los nuevos paganos en el occidente moderno. Solo las sociedades orientales conservan una reverencia tradicional. El occidente no entiende esto y piensa que es pintoresco, en el mejor de los casos, y en el peor, que es hipócrita. El nuevo paganismo es la divinización virtual del hombre, la religión del hombre como el nuevo Dios. Uno de sus lemas populares, que se repite a menudo es el infinito valor de la persona humana. Su objetivo es la construcción de un cielo en la tierra, una salvación secular. Otra palabra para el nuevo paganismo es el humanismo, la religión que no levanta la cabeza hacia el cielo, sino que mete el cielo en su cabeza. Luego vendrán otros aditamentos fantásticos como los que manejan el culto de la nueva era, para darle una connotación esotérica y mágica. Ausencia de moral objetiva. Un segundo ingrediente del viejo paganismo que falta en el nuevo es una moral objetiva, lo que C.S. Lewis llama el Tao, en su pequeño clásico profético la abolición del hombre. Para el hombre premoderno, tanto pagano como cristiano, las reglas morales eran absolutas, inquebrantables e incuestionables. También eran objetivas, descubiertas en lugar de creadas, dadas en la naturaleza de las cosas. Todo esto ha cambiado. El nuevo paganismo es circunstancial y pragmático. Se dice que somos los creadores de los valores morales. Ellos no encuentran la ley moral inscrita en el corazón humano. No reconocen ninguna revelación divina. Por lo tanto, los valores de nadie pueden ser juzgados como equivocados. El concepto favorito del nuevo paganismo es no juzgar. El único juicio es el juicio en contra de juzgar. La única cosa para sentirse culpable son los sentimientos de culpa. Y puesto que el hombre, en lugar de Dios, es el origen de los valores, dicen que no impongan sus valores en mí. Esto es realmente el politeísmo. Muchos dioses, muchos bienes, muchas moralidades. Nadie cree más en Zeus, Apolo y Neptuno, sino que el relativismo moral es el equivalente del antiguo politeísmo. Cada uno de nosotros se ha convertido en un dios o una diosa, un dador de la ley en lugar de receptor. No hay trascendencia. Un tercer ingrediente del antiguo paganismo, pero no del nuevo, es el temor a algo trascendente, el sentido de adoración y misterio. El antiguo culto pagano no diferenciaba casi nada la adoración a Zeus o a las vacas, pero adoraba algo. En el nuevo moderno, el sentido de la adoración está muriendo. Incluso nuestra propia liturgia católica suena como si hubiera sido inventada por un comité para la abolición de la poesía. Nuestro sentido religioso se ha secado. La religión moderna se ha desmitificado, desmilacrizado, desdivinizado. Dios no es el Señor, sino el todo. No es trascendente, sino inmanente. No es sobrenatural, sino natural. El panteísmo es cómodo. La fuerza de la guerra de las galaxias es un dios panteísta. Y es muy popular porque es como un libro en el estante, como C.S. Lewis lo explica. Disponible siempre que lo desee, pero no molesta cuando no se lo quiere. Es conveniente pensar que somos burbujas en una espuma divina en lugar de hijos que se apartan de un padre divino y justo. El panteísmo no tiene sentido del pecado, porque el pecado significa separación y nadie puede ser separado del todo. Así, la tercera característica, la no trascendencia, está conectada con la segunda. No hay moralidad absoluta. El nuevo paganismo es un gran triunfo de la ilusión. Sin perder la emoción y la pátina de la religión, es removido el terror de la religión. El nuevo paganismo rechaza rotundamente el temor de Dios. Casi todos los maestros de religión hoy en día, incluyendo muchos supuestamente católicos, están de acuerdo en que sobre todo debemos erradicar de las mentes de los jóvenes el temor del Señor. El perfecto amor echa fuera el temor, dice San Juan. Pero cuando no hay miedo para echar fuera, el amor perfecto no tiene sus raíces fuertes. Se convierte en una mera compasión, algo bueno, pero aburrido, o incluso débil, que es precisamente la idea que las personas hoy en día tienen de la religión. Y a partir de estos tres elementos, llegamos al relativismo, que impera en Occidente como norma moral, y con ello, el aumento de la maldad. El adormecimiento moral que produce el relativismo. La cultura occidental glorifica el subjetivismo, que desconoce la ley moral que nos indica lo que está bien y lo que está mal, pensando que el placer es el criterio a usar para las decisiones. Si te sientes bien con una cosa, entonces es bueno para ti. Y como es un juicio personal, no toma en cuenta el efecto que tu decisión puede tener sobre otro. Esta manera de orientar las decisiones que prevalece es la que nos está llevando a una sociedad cada vez más violenta y arbitraria. A través de la manipulación del lenguaje, a través de la manipulación del lenguaje, los promotores de la cultura de la muerte han realizado con éxito el adormecimiento del sentido moral de la mayoría de personas en todo el mundo. Hemos llegado a ser cada vez más indiferentes a la maldad. La ley moral natural que nos manda a hacer el bien y evitar el mal ha dado paso a un mero subjetivismo, que significa que si te sientes bien acerca de ello, entonces debe ser bueno, como dijimos antes, la ausencia de la moral objetiva. Esta mentalidad se ha convertido en omnipresente en la cultura, impulsada por las comunicaciones masivas y dirigidas a socavar la ley moral natural, a fin de crear una sociedad liberada de toda tradición moral, una sociedad llamada libre, que elige su propio destino. El resultado es que la gente simplemente no sabe cómo reaccionar, qué decir o cómo responder y defenderse de la violencia que se está convirtiendo en algo común. Lo advirtió Benedicto XVI. A la abordar esta mentalidad en Espesalvi, el Papa Benedicto XVI llamó la atención sobre el problema fundamental de Marx y Lenin y la utopía que proponen para la salvación de la humanidad. Él, Lenin, olvidó que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado la libertad del hombre. Ha olvidado que la libertad es siempre libre para el mal. El hombre, de hecho, no es solo el producto de las condiciones económicas y no es posible curarlo solo desde fuera, creando condiciones económicas favorables. El hombre necesita una verdad objetiva fuera de sí mismo, que sirva como una brújula y le guíe en su lenguaje y decisiones diarias. Si los avances sociológicos, políticos, tecnológicos y económicos del hombre no coinciden igualmente con su formación ética y su crecimiento interno, entonces no es un progreso en absoluto, sino una amenaza para el hombre y el mundo. Gracias por ver el video. Gracias.